La Casa de Galicia en las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a ser un llamamiento a la solidaridad de todos los canarios para poder atender las necesidades de más de 100.000 solicitantes de ayuda. Dicen desde la Casa de Galicia que muchos de ellos tocan a la puerta de esta ONG por primera vez. Cada vez parejas más jóvenes y hasta con cuatro hijos es el perfil que está aumentando entre los solicitantes de ayuda en la Casa de Galicia. Su presidente Ricardo Villares retrata una alarmante situación motivada por la crisis económica que no había vivido antes. Yo por primera vez he visto llorar, secarse lágrimas gruesas a padres muy jóvenes. La crisis tiene su parte positiva para reunir ayudas porque está mucha más sensibilizada la gente. Por ello quieren hacer un llamamiento a todos los canarios en busca de la solidaridad necesaria para alcanzar las 200 toneladas de alimentos no perecederos, además de juguetes que esperan recaudar para atender a más de 100.000 peticiones en la provincia de Las Palmas. La clínica oftalmológica Euro Canarias se suma a la causa. Todo fue en un acto en el que la Casa de Galicia presentó su programa navideño. Hasta en 82 eventos se va a recoger comida y juguetes para atender las demandas. El más importante, el día 5 en la cabalgata de los Reyes Magos, que recupera además su lugar habitual, la Plaza Santa Ana.